Hola, muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y aquí estamos chicos, estáis viendo mi pantalla y bueno, algunos lo conoceréis, otros no lo conoceréis Yo lo estuve comentando durante un streaming que iba a hacer un comunio, vale? A ver, os explico lo que es el comunio para la gente que no lo sabe, vale chicos? Comunio es una página web de fútbol, bueno es de fútbol, vale? Y es como, es un juego, vale chicos? Es un juego online y el comunio en que consiste? Pues tu te creas una cuenta, te unes a una liga, vale? Y tu eres el manager de un equipo, te pueden dar el, pues te dan un equipo, no se cual te darán Pero te dan uno aleatorio, vale chicos? Ese estilo pues como lo de Ultimate Team, vale chicos, de FIFA, pero por internet Y te dan unos 15 o 14 jugadores o 16 aleatoriamente Te pueden dar a Bail, te pueden dar a quien sea de la liga española, vale chicos? Tu puedes hacer un comunio de la liga española, de la liga inglesa, de lo que quieras, vale? Entonces chicos, cual es mi objetivo con este vídeo? Es hacer una liga, vale chicos? Va a ser la liga Youtube de Sao Kit, bueno de Sao Kit o no Va a ser la liga Youtube de Sao, vale? En comunio Entonces chicos, os voy a, voy a crearla ahora mismo Y os voy a explicar pues como os tenéis que unir, etc, 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 vale chicos? Y mientras pues iré explicando un poquito como funciona cuando ya cree la liga, vale chicos? Entonces, esto lo tenéis que hacer porque esto es cuando yo creo una, vale chicos? Esto es cuando yo creo una O cuando tu te registras, vale? Tu cuando te metes en el comunio te registras con tu nombre de usuario Tus apellidos, tu correo, no se que Y luego pasas, vale? A pasar aquí Osea tu le vas a registrar y pasas a esta ventanita, vale? Vosotros, vale chicos, le vais a tener que dar a una comunidad existente y privada, vale? Ha recibido el nombre y la contraseña de la comunidad Que yo, eh... Os lo dejaré en la descripción del vídeo, vale? El nombre de la liga, o de la comunidad Y la contraseña Pero yo como soy el creador, vale? De la liga, pues yo le tengo que dar a una comunidad nueva y privada Pero vosotros le tenéis que dar a una comunidad existente y privada, vale chicos? Entonces, yo le doy a una comunidad nueva y privada Vamos para allá chicos La verdad es que está bastante bien Porque yo jugaba al comunio ya hace bastantes años chicos Yo jugué al comunio Y la verdad es que está bastante bien Porque te metes pues una vez al día, no? Con que te metas una vez al día ya está Osea ya... Ya ves los jugadores nuevos Porque vale, eh... Ahí chicos, en el comunio tú no fichas A lo mejor dices, pues yo quiero fichar a Cristal Ronaldo Quiero buscar a Cristal Ronaldo Pim, 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 pim No, vale? Osea, ahí cada día chicos salen unos jugadores Vale? Cada día a lo mejor Pues un día te ponen a... No sé, a coque Esto que cojones pasa, vale? Va un poquito lento Alguna en un día a lo mejor te ponen a cinco jugadores Y de esos cinco a lo mejor Hay tres o cuatro que son malos Y uno que a lo mejor es bueno Pero aquí está la clave, vale chicos? Bueno, ahora lo explico, ahora lo explico A ver Contraseña de la comunidad es pública para los miembros de tu comunidad Vale chicos, la contraseña va a ser Sa-u-quito Vale? Con dos us Sa-u De todas formas la tendré... La tendréis en la descripción del vídeo, vale? A ver entonces ¿Cómo deben empezar los nuevos miembros? Sortear nuevo equipo Y te dan 20 millones, vale? Descripción de la comunidad Liga YouTuber de Sa-u-co Vale? Ahí está Nombre de la comunidad Liga YouTuber Sa-u-co Ahí está Vale La creamos Entonces ahora os explico, vale chicos? Vosotros cuando... Cuando os unáis Me toca registrar otra vez Me toca registrar otra vez Pues sí, me toca registrar ¿Cómo te... Vale? Me toca registrar otra vez Pues muy bien Ah, no pasa nada, hombre Ahora os explico, vale chicos? Ahora os explico Venga, he leído, acepto Continuamos Vale chicos, entonces A ver, os explico Ahora mismo a mí me darán un... Vale, invitar nuevos miembros para las comunidades por email Y no He creado la página Liga BBB Una comunidad de comunio para nosotros Vale, perfecto Nada, nada Vale chicos, entonces Esto es como nuestro panel de control inicial Vale? Y vamos a ver nuestra alineación Bueno, los jugadores que nos han dado Vale chicos? Pues mirad Nos han dado de porteros a Sergio Asenjo Y a Germán Lux Vale? Luego de defensas Nos han dado a Abraham Del... Del este del Eibar A la porte del Bilbao A Carvajal Del Real Madrid Aunque está lesionado Pero nos han dado a Carvajal Nos han dado a Barane También del Real Madrid A Barane Centrocampista Inestroza del Getafe Y Turra del Granada Daniel García del Eibar Lazen del Getafe Rubén García del Levante Héctor Juste del Granada Luego delantero nos han dado a Suces Del Granada Que ahora explicaré lo que son estos numeritos Gerard Moreno Que es del Villarreal Y Cameiro del Sevilla Que está lesionado Entonces chicos A ver Eh... ¿Cómo funciona esto? ¿Vale? Has citado un equipo ahora ¿Vale? Y tienes Eh... Pues fondo de la cuenta Tienes 20 millones Tal tal ¿Vale? ¿Y qué tienes que hacer? O sea ¿Qué tienes que hacer? Eh... ¿Cómo supuestamente? ¿Vale chicos? Empiezas a... A ganar puntos En... En la clasificación ¿Vale chicos? En la clasificación Los puntos No se consiguen a lo mejor Tú jugando un partido ¿No? O sea chicos Aquí no se juegan partidos ¿Vale? Aquí lo que... Con lo que consigues dinero Es con tus jugadores ¿Vale? Imagínate Yo por ejemplo ¿No? Eh... Tengo una alineación Y tengo puesto Pues por ejemplo A Suces A Gameiro de la... No a Suces Y a Gerard Moreno ¿No? Delante de los centros Eh... Aquí chicos ¿Vale? Los puntos Bueno los puntos Veis estos numeritos El 6 que tiene Suces El 12 que tiene Freddy Nestroza Pues chicos Eh... Los puntos Se los dan Según las valoraciones Que tienen los del comunio ¿Vale? Según las valoraciones Que dan los de marca Y... Bueno Según los jugadores Que depende Que partida hayan hecho ¿Vale chicos? Pues ese... Esas valoraciones Son las que Por ejemplo Si tú has ido alineado A Suces A Freddy Nestroza Y Turra A Dani García Y a Rubén García ¿Vale? Por ejemplo Por decirte... Por deciros unos ejemplos Por de ahí por ejemplo Te vas a llevar 6 puntitos 12 puntitos Ya son 18 Más 8 Pues serán los que serán No voy a poner a calcular Y... Con esos puntos ¿Vale chicos? Se te suman A la clasificación De la liga O sea Tus puntos Que has ganado Con tus jugadores Se suman a eso Entonces chicos Esto no juegas tú Contra otros ¿Vale? Aquí tú alineas Tú... Por así decirlo Tu once inicial O los jugadores Que crees Que van a hacer Muy buen partido En el próximo Que por ejemplo Es el Barcelona Athletic Pues a lo mejor Tienes a Neymar Y te lo has clavado Aquí a Neymar ¿Vale? Te ha marcado 2 goles Ha hecho un partidazo Pues lo más seguro Es que te den Por Neymar De 20 puntos Entonces digas Venga Entonces chicos El objetivo es Intentar sacar A los jugadores Que tú crees Que van a... Van a hacer Muy buen partido Y van a tener Muy buena puntuación ¿Vale? Entonces He explicado esto Esto ya está explicado ¿Vale chicos? Lo de la alineación Pues tú aquí la haces Tienes Estas formaciones Para elegir Y aquí tienen los partidos En el fondo de la cuenta Todos empezamos Con 20 millones ¿Vale chicos? Lo que vamos a hacer ¿Vale? Lo que vamos a hacer Luego tenemos El mercado de fichajes ¿Vale? Aquí está el mercado de fichajes Y esto es lo que yo Lo que yo Lo que yo Os decía ¿Vale chicos? Cada día Ponen nuevos 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 jugadores Nuevos fichajes Entonces Pues como veis ahora mismo Pues está David Navarro Precio mínimo 1.500.000 Eso ya pues Cuando acaba el día Chicos Tú pujas ¿No? Esto es como el Ultimate Team Tú pujas Y cuando acaba el día El que El que se ha llevado El que ha pujado más Por ese jugador Se lo lleva Y vosotros también podéis Vender jugadores O sea Podéis comprarlos Pero también los podéis vender Por ejemplo Ahora aquí está James ¿No? Como estoy yo solo Ahora mismo En la liga Pues si quiero algo así 13.500.000 ¿Vale? Precio mínimo Pongo 13 millones Y lo ficho Si quiero lo ficho ¿Sabes? Pero Como James no me gusta Y como es una desventaja Hasta que vosotros no estéis dentro Pues no lo voy a hacer Entonces pues bueno Aquí si quieres Pujas Tienes a Tievi Tienes a Beto No sé qué Según chicos Pues los puntos Que les vayan dando Por ejemplo Camarasa Tuvo 8 puntos Entonces la verdad Es que está bastante bien Luego aquí tienes Si está lesionado o no La baja hasta septiembre Baja hasta jornada ¿Vale? Eso te lo dice todo Y también podéis vender jugadores Vosotros vais aquí Vale chicos Mercado de fichajes Y te vas a vender Tú aquí Pues eh Germán Lux El valor de mercado Está en 2 millones Pues tú 2 millones Incluso si quieres Lo pones a 5 millones O Carvajal Pues lo pongo a 5 millones Si quiero ¿Vale chicos? Entonces esto es el comunio ¿Vale? Si tenéis alguna duda Pues me pedís por los comentarios Chicos Que eso es un tutorial De cómo se usa De tal 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 Y ya está ¿Vale chicos? Aquí suelen poner En las noticias Suelen poner Los jugadores De la jornada El equipo de la jornada El equipo de la jornada Etcétera Etcétera ¿Vale chicos? Entonces espero que os unáis A esta liguilla chicos La verdad es que No lo he visto todavía Esto en Youtube Es una cosa nueva ¿No? Lo de Pues una liguita ¿No? De Youtube En En el comunio Para mis suscriptores ¿Vale chicos? Ya sabéis La La liga se llama Liga Youtube Saug ¿Vale? Os tenéis que meter En unirse A una existente Privada ¿Vale chicos? Tiene que ser Privada Privada y con contraseña El nombre de la liga Es Liga Youtube Saug Y la contraseña Es Sauguito De todas formas Os lo dejaré En la descripción del vídeo Chicos Así que nada Espero que no tardéis mucho En entrar Y ya sabéis Hacer vuestra eliminación Intentar fichar Eso sí Pues yo Tenemos 20 millones O sea chicos Eso ya Así por cada Por cada partido O sea por cada punto De que tengas O sea por No sé cómo va eso Pues te van dando dinero ¿Vale chicos? También Así que Así que nada Os unéis Y a disfrutar ¿Vale chicos? Así que nada Ya sabéis Comunio Liga Youtube Saug Contraseña Sauguito Os metéis A ver qué equipos os toca No volváis locos Vendiendo ni comprando jugadores Chicos Que el dinero No lo regalan ¿Vale? Yo sí que no puedo regalar dinero Pero eso ya Eso ya hablaremos ¿Vale chicos? Así que nada Muchas gracias chicos Ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Un saludo Adiós Adiós